Fueron seis disparos que acabaron con la vida de Omar Bolaños González, de 41 años. El hecho se produjo en la calle Cieza de León de la urbanización Vistabella, por donde la víctima caminaba junto a su pareja. Omar Bolaños, abogado de profesión, estaba caminando junto a su pareja cuando fue interceptado por dos sujetos que sorpresivamente les dispararon a quemarropa. Omar Bolaños llevó la peor parte pues tres de los disparos le cayeron en la cabeza mientras que su pareja quedó gravemente herida y fue trasladada a un oso comio local. Los asesinos, quienes según los testigos fueron unos adolescentes de unos 15 o 16 años, habrían estado merodeando la zona a la espera de su víctima. El abogado había llegado de Chimbote donde trabajaba apenas unas horas antes del crimen. Aparentemente cuatro o cinco. ¿Todos así en la cabeza o en todas partes? No le podría precisar si todo se hacía en la cabeza, porque también hemos encontrado proyectiles fuera. Rosario, de las circunstancias de cómo se había producido, se habla de que ellos llegaban de una reunión con su pareja. Desconocemos las circunstancias todavía, no sabemos. ¿Hay otra persona herida? Sí, está en el hospital. ¿Cuál es su situación? Vamos a ver ahorita recién cuál es la situación del estado de salud de la acompañante. La representante del Ministerio Público, que llegó a la escena del crimen, ordenó el levantamiento del cuerpo para la necropsia correspondiente. Mientras tanto, la policía inició las investigaciones para determinar si se trató de un ajuste de cuentas, pues aparentemente no le robaron nada. Gracias. 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 Gracias.